Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos a PES 2016, estamos en MyClub, vamos a jugar un partido online. Bueno, la alineación que me llevo y la plantilla completa, digamos, el equipo que me llevo para el próximo partido. Será Fabrizio en la portería, con Williams, Paulao, Van den Borre, Goulam en defensa, Teoté y Gonalons en el centro del campo, Harnic por la derecha, por la izquierda Eliseu y arriba, Robben y Zapata. Ya veis que tengo 85 de espíritu, que los que me sigáis un poco por comentarios y demás, incluso por Twitter, era un poco el objetivo que tenía yo a corto plazo, que era conseguir esos 65 de espíritu porque comentaba yo que, coño, a no ser que me encontrase a equipos de 99, 98, 97 de espíritu, pues creo que a partir de ahí sí que se puede competir. Que puede costar, obviamente. Obviamente, contra un equipo, por ejemplo, de 95 y 85, pues me va a costar, pero creo que se puede. Entonces lo hemos alcanzado. Me llevo también para el banquillo a Ventura, voy con Lemina, Sau, Ekdal, Erdin, Zeto y Stolek. Son los que me llevo más bien por falta de renovaciones, que os muestro ahora, fijaos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve jugadores, sí, nueve jugadores por encima de 70 que tengo sin renovar. Entonces me llevo un poquito a más o menos lo que tengo porque estoy intentando ahorrar GPs. Y, bueno, gente que me va bien, por ejemplo. Gente por banda como Ventura, para el centro del campo como Lemina. Luego arriba me llevo a Sau y a Erdin por si pasa cualquier cosa. Centro del campo y banda también para Ekdal. Y luego nos llevamos a un jugador que puede jugar por banda y de lateral, más el central, ¿no? Con lo cual cubro todo menos el portero, que lo tengo sin renovar, pero de momento no quiero renovarlo. Esperemos que Fabrizio no haga ninguna tontería. O sea, consiguió 500 puntos. Director técnico totalmente adaptado. Bueno, 500 puntos, pues no tengo ni idea de lo que es esto. La verdad que me acaba de saltar en directo. Ni idea, ni la menor idea de lo que me ha saltado. Imagino que habría llegado el director técnico como a su tope, no lo sé. No sé cómo decirlo. Y así está la división. Floja, división floja, pero bueno. Yo con muchos partidos estoy contento, estoy contento. Recuerdo un 2-0, ese 2-0 y 1-7 que están juntos, que fue un doble episodio que subí. Que fue un partido que lo peleé lo máximo contra un rival con mucho más espíritu. Luego algún empate por ahí, como veis. Y lo último, lo mejor que me ha venido es la última victoria, que veis ahí 5-1. Y que me da ya la permanencia en novena división y me da oportunidad de ascender. Y además una oportunidad grande, porque quedan dos partidos. Con ganar uno estoy en octava y si no puedo empatar los dos. Así que, bueno, yo creo que tengo opciones. Bueno, tenemos rival seleccionado, preseleccionado al Real Madrid. Las camisetas van bien así, van perfectas. Y nada, vamos a ver, sobre todo el espíritu. Lo más importante, fijaos, 92. Nos supera en 7. Tiene a Cristiano Ronaldo además. Tiene a Ronaldo, a ver si tiene alguno más destacado. Parece que no, en ese sentido parece que no. Pero, ostras, pues me suena que he jugado con este rival. ¿Sabéis por qué me suena? Por Cristiano Ronaldo, por el espíritu que tiene. Y porque tiene a Saviola en el banquillo. Me parece que he jugado hace muy poquito con él. Hace muy, muy poquito. Bueno, vamos a ver. Si creo que es el rival que creo, va a ser complicado. Bueno, pues vamos allá. Vamos a ver si podemos sacar esa victoria para ascender. Y si no, pues buscar el empate. Ya os digo, un equipo con un poco más de espíritu que nosotros. Con Ronaldo. Sí, adentro. Ahí está el primero. Pues fácil, sencillo, para toda la familia. Pues empezamos bien. Madre mía. Yo creo que es el rival que os comentaba. Ay, Robben, no gire yo así. Venga. Vamos con Gonalons. Pero, ¿por qué no haces la pared a punto de robar con Robben? Vale. Voy a meter ese balón arriba. Vale, no sale la pared. No es fuera de juego. Pero, bueno, Harnich ya se encarga, él, de... Dice, joder, que yo quería estar en fuera de juego. Entonces la dejó pasar. Ya que no lo pita, pues... Pues la dejó pasar, ¿no? Y en Eliseu, aunque no la toca a él, creo que la toca... Me he confundido. Porque no pensé que me iba a llegar. Vale, buen robo. Y balón para Robben. No puede fallar Robben. No puede fallar Robben. La ajustamos perfectamente. Hacemos el 1-1. Bueno, bien. Ha comenzado mal, pero hemos sabido... Bueno, más que sabido... No sé, ha sido una jugada un poco... Tampoco he hecho yo demasiado, ¿eh? Un Harnich por banda. Es delantero, lo que pasa que... No pierdo... Uf, como va la conexión ahí... No pierdo demasiado espíritu si lo pongo por banda. Entonces, bueno... Pues me viene bien para eso. Para el espíritu, ¿eh? Bien, Goulam. Vale, sacamos. Va a ser un partido intenso. Ya os digo, creo que es el mismo rival con el que he empatado 2-2 hace muy poquito. Vale. Uf, la levanté. No por gusto. Vamos a ponerla así. Zapata. ¡No! Mira que he intentado anticiparme. Bien, Robben. ¿Robben? Uf. Vamos, vamos, vamos. Hay que disputar. Bien, bien disputada. Se la lleva por delante de Robben. Bien con Alonso. Está cambiando tácticas. Bueno, oye. Considera que... Que le puede ir bien. Buen balón para Van den Borre. Bien. Buen recorte y ponemos. Zapata. Eliseu. Bien robada. ¿Hay que chutar? No. Ahí la he cagado, pero bien cagada. Bien. Muy bien defendido. Muy bien defendido. Estoy bastante concentrado. El pase es malo. Ese pase es al hueco. Tiene la defensa tan adelantada. Ese pase es al hueco. Mal control de Eliseu. No os creáis que Eliseu este año no me está convenciendo tanto, eh. Vale. Vamos, Robben. Vamos, Robben. Por delante. Por delante. Zapata. Dios. Buena jugada. Buena jugada. Lo hemos visto todo. Que es lo importante. Que luego salga mal, pues sale mal. Pero hemos ejecutado lo que tenemos que hacer. Bien. Con Alonso. No lo he visto nada, claro. Bien. Zapata. Vamos, Robben. Sí, señor. Zapata. Zapata. Adentro. ¿Cómo la ajusta? ¿Cómo la ajusta Zapata? Sí, señor. Remontamos. El partido está muy bonito. Bueno, a mí me está gustando. A lo mejor el rival ahora ya no, eh. Y que estoy... Lo que más me gusta es que estoy defendiendo bien. O sea, haciendo casi todo... No, hombre. Ese balón es a banda. Estoy haciendo casi todo bien. Fijaos. Prácticamente no hay errores. Vamos a salir con Goulam. Ahí me confundo a intentar salir con... Vamos. Vamos, hombre. La voy a sacar que está Ronaldo cerca. Bien, tío T. Y la sacamos. Estoy muy, muy atento. Pero el resultado es muy corto. Otras, puede ser fuera de juego. La saco bien con Paulao. Aquí me confundo. Aquí puede estar el error. Vale. Bien con Alonso. Hostia, con control, tío. No me jodas. Bien, Williams. Bien, Paulao. Bien, Harnich. Y la podemos sacar, eh. Uf. Vamos, tío T. Bien con Alonso. No podemos salir. Ahora salimos con... Robben. Y damos para Zapata. Perfecto. Buena contra. Buena contra. Buen recorte. Y... ¿Dónde acaba eso? Corner. Debería ser Corner. Vamos. Vale. Sí, 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 sí. Buena contra, eh. Buena contra. Vamos. Eliseu. Pues Eliseu de cabeza. Cuando emborre. Vale, ya lo habíamos dado. Y se aparta. Y se aparta Zapata. Y se aparta Zapata. A ver, creo que era fuera de juego clarísimo. Pero por favor, que te den el pecho o algo, tío. No me jodas. Yo a veces flipo, eh. No me fastidies. Eso siempre, siempre. Pero en el fútbol profesional hay que ir a por esas pelotas. No hay fuera de juego. Alargamos. Y Robben para adentro. Perfecto. Buen robo. Buen pase. Desajusten la defensa del rival. Hay que decirlo. Bien, tío T. Es muy difícil quitarse al Ronaldo, eh. Ya os lo digo. Bueno, estamos para Zapata. Complicado balón. Pero vamos a intentarlo. Hay que tapar el medio. Bueno, ahí está. 3 a 1. Estamos haciendo mucho desgaste, eso sí. Con jugadores como Robben y Zapata. Que estoy intentando defender con ellos. Ya sabéis que yo suelo defender así. Pero bueno, de momento me está sirviendo. Creo que estoy haciendo un partido muy bueno. Con 7 de espíritu menos que el rival. Sí que es verdad que los equipos son parejos. Bastante parecidos. O sea, a lo mejor quizá en globalidad tengo que decirlo. Creo que es un pelito, un pelito superior al mío. Fijaos. Lo vamos a ver ahora. Él tiene muchos 70 por ahí. Yo tengo un par de 80. Bueno, yo creo que está muy igualado, eh. Al fin y acabó. Yo creo que está muy, muy igualado. Así que él tiene un crack. Yo tengo a otro. Yo creo que por equipo está muy, muy igualado, hombre. Creo que por crack a lo mejor podría ser un pelito mejor el de él. Pero vamos. Yo creo que en condiciones de plantilla está muy igualado. En condiciones de gilipolleces. No, ahí lo mete. Pero si estoy truñendo con Paulao y la tengo para sacarla. Ya estaba hasta confiado. No me jodas. Qué tontería, tío. ¿Robén? Me cago en la puta. Qué mano. Qué mano acaba de sacar el portero. Teníamos el 4-2. Y saca una mano tremenda al portero. Hacemos una cagada y luego hacemos un jugador tremendo. Pero no acaba en gol. Tioté, Tioté. Fuera, tío. Otra más. Dos tiros ha hecho el rival. Dos goles, eh. Dos tiros, dos goles. Y esto se complica muchísimo. No, no. Si vamos a sufrir, hasta el final vamos a sufrir. Y si es que nos lo llevamos. Que esa es otra. Bien, Eliseu. Bien, Harnich ahora. Este es el problema un poco. Bien, con Fabricio. Rápido, Fabri. Rápido, Fabri. Rápido, Fabri. Tócala. Perfecto. Bien. Sí, sí. No hay fuera de juego, claro. Hay que ponerla. Harnich. Cómodo para Keylor Navas. Vamos, Zapa. Vale. Vale, ahora ya es cuando tiene que salir Williams al portero. Cómodo Fabrizio. Y jugamos en corto. Vamos a jugar con Robben. Nos apoyamos. Zapata. Pasa el hueco, Zapa. Pasa el hueco, tío. Lo peor es que creo que... Paulao. Bueno, perfecto, eh. Las sesiones al portero están siendo todas perfectas. Me gusta mucho porque las sesiones van un poquito mejor que en la temporada pasada. Ese balón es muy complicado. Era el balón que quería dar, eh. Fuera de juego. No. Pero solventamos. Vamos a ver si pasa. Sí. Y... Y balón para Robben. Sí, y balón para Robben. Robben... Para adentro. Sí, señor. Hacemos el 4-2 ahora sí. Con mucha tranquilidad, eh. Eso sí. Quizá con otro jugador no hubiese tirado desde tan lejos. Pero Robben... Uf. Venga, ahora calma. Una buena defensa. Eso es. Vale. Vale. Perfecto. Vamos a presionar. Vamos a presionar. Ojo. Ojo. Problemas. Ojo. Problemas. La saca Keylor. Madre mía. La quizá le hago ahí en un momento. Vamos a patas y llega. Sí. Vale. Ahí está Robben. Y hacemos... No. No me jodas. Lo vi claro, eh. Lo vi muy, muy claro. Van den Borre, tío. Tenía pase. Tenía pase. Pero... Ostras. Me cago en la Virgen Santa. Adiós. Ahora sí. Madre mía. Madre mía. Qué gol de Robben. Yo quejándome ya porque lo había hecho mal, eh. Tenía un pase al hueco tremendo. Y el disparo es espectacular. Vamos a pegarle. Tenemos el 5-2. Hay que estar serios. Estos minutos son muy importantes. Vamos, tío T. Bien, tío T. Grandísimo. Ay, esta pata se le va. Hay que pensar en... En hacer... Cambios. Bueno, Robben es una bestia, eh. Robben es una bestia espectacular. Vamos a ver si la calcamos con Robben, eh. Voy a aprovechar para hacer algún cambio. Que estamos ya en el minuto 71. Y aprovecho para dar descanso. Y bueno, dar descanso y... No por reservar jugadores, eh. Aunque sí voy a quitar a tío T. Es una pieza básica para mí. Vamos a poner a Ekdal. Y luego Zapata. Vamos a poner a Erdin. O a Sau. Sau es un poco más rápido. Vamos a poner a Sau porque pierdo el mismo espíritu. Y vamos a ver si la calco con Robben. Porque he metido unas cuantas, eh. Lo que pasa es que creo que en partidos que he subido... Creo que ninguna. Vamos. Ahí está. Madre mía. Bueno, 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 bueno. Por favor, qué golazo. Bueno, ahí tenéis a mi hombre de esta temporada. La temporada pasada era... Era Di María. Esta temporada... Es el señor Arjen Robben. Ahí se le anticipan. Ya me da igual lo que haga mal, Robben. Ya me da igual. Ahí me confundo. Vamos, Lemina. Vamos, Lemina. Ahí, Sau. No va hacia la pelota. Bien, Lemina. ¿Es fuera de juego? No, no, no. No es fuera de juego, no. Qué buen balón para Robben. Ahí podía haber disputado la pelotita. Pero, ¿qué hacéis? Ojo, ojo, ojo. Qué paradón. Qué paradón. No, no. Me está chuchando muchísimo y no me gusta. Aunque vaya ganando por tanta diferencia... No me gusta, pero para nada, ¿eh? No puedo. No puedo salir. No puedo salir. Vamos, no. Vamos a ver si... Nada, voy a tener que... Otra vamos. Vale. No puedo sacar... Para adentro. Ah, fuera. Bueno, está mereciendo el gol, ¿eh? Sin duda está mereciendo el gol. No me está gustando nada. Vamos a ver si ahora... Sacando de puerta. Que se reorganiza un poquito el equipo. No me está gustando nada este final de partido. A ver si lo podemos arreglar un poquito. Le he dado porque tenía miedo a que saliese la bola. Vale. Esto ya sí me gusta más. Balón para Robben. No, no. No lo he hecho mal, ¿eh? Pero no penséis que era por querer regatear. Es que creo que era la mejor opción. Porque... Bien, Gonalons. Vaya partidazo de Gonalons, ¿eh? De verdad. Porque en postura no he visto a Robben cómodo. Vamos. Sí. Chao. Chao. Bueno, esto ya me gusta mucho más acabar así, ¿eh? Buen recorte. No, mal recorte. Vamos cuando emborre. ¡Uf! ¿Cómo la pisábamos ahí? Hay que ir. Bien paulado. Bueno, y Jarnich ahora protagonista, ¿eh? Está yendo a recibir. Se va Goulam. Hacemos el recorte de falta muy clara. Recorte muy bueno en el momento justo. Y vamos con Robben otra, ¿eh? ¡Uf! Un poquito corta creo. Pa' adentro. Sí, señor Gonalons. Madre mía, cómo lanza las faltas Robben, ¿eh? Por favor. 7 a 2. El rival ha merecido un poquito más, ¿eh? Creo que ha sido bastante superior. Creo. Ahí está. Bueno, pues ahí está. 7 a 2. Pedazo de partido que nos ha salido, ¿eh? Las cosas como son. Al margen del resultado, creo que hay que tener en cuenta primero que el rival tenía más espíritu que nosotros. Un poco más. No mucho, pero sí que tenía un poco más. Y luego que tenía Cristiano Ronaldo. Teniendo en cuenta eso, yo creo que el partido ha sido muy bueno. Le hemos dejado poquitas opciones y casi todas las que ha tenido, las ha tenido en esos barullos que ha habido ahí durante 10 minutos al final del partido. Cuando ya ganamos 6 a 2. Así que estoy realmente contento por el partido que me ha salido. Uno de los mejores que he hecho hasta ahora, yo creo. Y contento también porque vamos a certificar el ascenso, ¿no? Vamos a pasar a octava división. Aquí nos subí un poquito de niveles. Vamos a ver si sube alguien o no. Pues no. Parece que nadie. O Van den Borre, sí. Van den Borre parece que sí. Del 30 a 31. Bueno, pues la verdad, muy muy contento. 446, baja a 436. Y nosotros subimos a 465. Si no me equivoco, es la mayor valoración que hemos tenido hasta ahora, creo. No estoy seguro. La división va a quedar de la siguiente manera. Ahí está. 11 puntos. Al final, 3 victorias. No sé si jugaré este último partido o ascenderé directamente. No lo sé. Pero bueno, el ascenso está certificado. 2 empates, 3 victorias, 4 derrotas. Las 4 derrotas, si os fijáis, hay un par de 2 a 0. Pero para lo que es PES 2016 hoy en día, o este PES 2016, son resultados bastante cortos. No quiere decir que esté contento con las derrotas, pero son resultados cortos. Sin embargo, las victorias son resultados bastante, bastante amplios. Bueno, pues espero que os haya gustado este nuevo episodio de MyClub. Yo la verdad que he disfrutado mucho. Me ha salido un partido muy bueno, especialmente, aunque el resultado diga lo contrario, en defensa. Y nada más. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por vuestro apoyo y hasta la próxima. Chao.